Estamos en el segundo bloque del resumen Giramundo, acá con nuestra entrevistada Maylene Ábalos Rodríguez, candidata a la Intendencia por Guaymallén del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Cómo estás Maylene? Bueno, queríamos arrancar hablando de los trabajadores con una pregunta que tiene que ver con ellos justamente, cómo ves la situación de los trabajadores en el sentido de empleo, estamos hablando de empleo, de acceso a una vivienda acá en el municipio. Y mirá, nosotros en el municipio y como está pasando en realidad en el conjunto del país, estamos viendo que estamos atravesando una crisis muy profunda a nivel nacional, que no solamente es una crisis económica, sino también es una crisis política, como puede verse, pero que eso justamente golpea a las familias trabajadoras de nuestro departamento departamento. Nosotros estamos recorriendo el departamento, sobre todo las zonas donde detectamos muchísima más precarización de la vida, no solamente del trabajo y del poco trabajo que está habiendo, incluso en la juventud, por ejemplo, el trabajo es una problemática muy profunda, digamos. No sé si se sabe, pero la mitad o el 70% en realidad de los jóvenes trabaja en situación de no registro, o sea, o no tiene trabajos en blanco, no tiene trabajos en condiciones, o sea, es un montón. Es decir, ¿cuál es el futuro que tiene la juventud hoy por hoy que no puede trabajar, no puede estudiar o no tiene condiciones mínimas, digamos, para trabajar? Entonces, en nuestro departamento estamos viendo cómo la crisis también se profundiza, como en el conjunto del país, como te decía, y es necesario para eso también medidas de emergencia. Nosotros venimos reclamando, no solo en el Congreso Nacional, hoy por ejemplo se trataba la ley de emergencia alimentaria, que de hecho hubo un acuerdo, digamos, entre los bloques mayoritarios, para que no se trate, pero nosotros estamos apoyando también todas las manifestaciones que vienen haciendo los movimientos sociales, los movimientos de desocupados, justamente exigiendo medidas de emergencia, que son ultra necesarias, no solamente en el departamento, como te digo, sino en el conjunto del país, porque hay hambre, básicamente. Estamos volviendo también a esas épocas donde veíamos que en los hogares falta el alimento, cuestiones básicas, ¿no? Muchos chicos, por ejemplo, en las escuelas, van a las escuelas directamente a poder tener alguna cosita para poder comer, digamos, durante el día y que quizás es el único alimento que tienen en el día. Así que, bueno, para nosotros es una situación muy difícil y por eso nosotros también queremos, no solo acompañamos las manifestaciones, las movilizaciones que están haciendo desde los movimientos sociales y de desocupados, las agrupaciones políticas, etcétera, etcétera, los sindicatos que, los únicos sindicatos que hoy se están movilizando, porque vamos a decir que además no se están movilizando todos los sindicatos, la burocracia sindical, como decimos nosotros, la CGT y todo eso, siguen dando tregua a esta situación y, bueno, para nosotros es súper importante apoyar eso y también seguir exigiendo medidas de emergencia, ¿no? Bueno, acá en Guaymaldén hubo un incremento también de los merenderos en estos últimos tiempos respecto de la alimentación, que es lo que estabas comentando. Para ser puntuales, quizás alguna medida específica que tengan pensado como para paliar esta crisis alimentaria, Mirá, nosotros por ejemplo en la legislatura provincial hemos presentado un proyecto ante lo que fue el cierre, por ejemplo, de una empresa muy grande, La Campañola, una empresa alimenticia, donde nosotros planteábamos justamente la creación de una empresa provincial de alimentos que justamente pudiese ser una empresa que distribuyera, no solamente que mantuviese los puestos de trabajo que se perdieron y crear nuevos puestos de trabajo, sino también que distribuya a todos los comedores que hoy lo necesitan alimentos que son de primera calidad, inclusive, ¿no? como los alimentos que hoy estamos viendo, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que también lo denunciamos no solo en la legislatura provincial, sino también en todos lados, que se han recortado las meriendas en las escuelas y eso sigue sucediendo. Entonces, nosotros hemos presentado ya un proyecto en la legislatura planteando esta empresa provincial de alimentos que sea distribuidora también de alimentos de calidad a los comedores escolares, los merenderos, que como vos decís, han proliferado muchísimo y la verdad es que es muy penoso en realidad que eso suceda, porque si hubiese trabajo en condiciones, como te decía recién, si se tomaran las medidas de emergencia necesarias para que justamente paliar esta crisis que están sobre todo sufriendo las familias trabajadoras, porque no vamos a decir que hoy la crisis la están pagando los empresarios que las generaron, esos que están cerrando empresas no las están cerrando porque tienen ellos la crisis, sino que las están cerrando porque no les conviene mantener esas infraestructuras y todo lo demás. Por eso nosotros decimos que esas empresas que cierran tienen que estar puestas bajo control de los trabajadores y con un fin, como el que te decía recién, de poder distribuir alimentos de calidad y en bajo costo, incluso de forma gratuita, a todos estos merenderos, comedores escolares y demás. Bueno, hablando también de situación de empleo, pero en este caso yéndonos más al municipio, en el último tiempo se han despedido muchos trabajadores municipales y además el municipio estaría teniendo problemas de presupuesto, de endeudamiento, estamos hablando. Me gustaría que nos hagas una reflexión al respecto, cuál es la postura que tienen ustedes respecto de esta situación del municipio. Mira, en relación a lo que vos decís, por ejemplo, los trabajadores municipales o los trabajadores que han sido despedidos, yo por ejemplo soy diputada provincial actualmente y a nosotros nos tocó escuchar directamente a Cornejo, van a gloriarse de que se habían perdido 9.000 puestos de trabajo en el estado provincial y en eso entran los municipios. O sea, en Guaymallén también fui concejal y cuando nosotros asumimos justamente acompañamos a los trabajadores municipales que peleaban por sus puestos de trabajo y por salarios. También hay recortes en los premios, por ejemplo, les recortan el presentismo y bueno, un montón de ítems que todo el tiempo están haciendo pagar esto que vos decís, el endeudamiento que genera, digamos, el propio municipio, como también lo genera la provincia, sobre las espaldas de los trabajadores. Los trabajadores municipales hoy por hoy tienen un básico mínimo que no llega ni siquiera a cubrir la canasta familiar, la canasta básica familiar. Entonces, mientras estamos viendo que los funcionarios siguen cobrando dietazos y todo lo demás, que eso también es algo que nosotros vivimos denunciando, que mes a mes incluso estamos viendo los incrementos en los dietazos de los funcionarios, de los políticos y todo lo demás, mientras que los trabajadores siguen viendo que su sueldo no alcanza, que se devalúa. Recordemos que hubo una devaluación del salario del 30%, entonces eso tocó a todos los trabajadores, incluso a los trabajadores municipales, que como te digo, nunca han tenido un sueldo que llegue a la canasta familiar, digamos. Siempre han sido básicos bastante de miseria y que bueno, para nosotros, nosotros también seguimos reclamando eso, salarios iguales a la canasta familiar o salarios que alcancen para cubrir eso, con indexación también mes a mes, de acuerdo a la inflación. Y eso es algo que para nosotros es posible, justamente incluso si se tocan las dietas de los funcionarios o si se tocan las ganancias también de los grandes empresarios, como hay en nuestro departamento, como son los hoteleros, o sea, tenemos un hotel enorme, el shopping, por ejemplo, y todos esos grandes empresarios que se llenan de plata y que no se les toca una sola ganancia. Bueno, y si ustedes llegaran a ganar la intendencia de Guaymallel, ¿cuáles serían las propuestas o las acciones a tomar para mejorar la situación? Mira, en principio, nosotros lo primero que haríamos es justamente eso, tocar los privilegios de los funcionarios. En primer instante, porque no puede ser que ganen sueldos enormes, exorbitantes, que ya es una cosa que no se puede creer, mientras los trabajadores municipales, por ejemplo, siguen ganando sueldos de miseria. Entonces, nosotros decimos que todo funcionario político cobre lo mismo que una maestra con 26 años de antigüedad. Nosotros lo hacemos, de hecho, y el resto de nuestras dietas las ponemos a disposición de las luchas y de la organización de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. Hoy, por ejemplo, va a haber una marcha muy importante también en nuestra provincia, en repudio al fallo en el juicio por Julieta González. Entonces, bueno, nosotros aportamos también a todas estas causas. Y entonces, en primera instancia, como te decía, afectar justamente esos privilegios. Entonces, también una de las cuestiones que nos preocupa muchísimo es la situación habitacional de las familias trabajadoras de nuestro departamento. Que, bueno, hemos visto en todos estos años cómo ha ido precarizándose cada vez más. Incluso, muchas veces nos dicen producto, por ejemplo, de la cuestión climática o de los desastres climáticos y todo lo demás. Pero que hemos visto que justamente la precariedad de la vida, la precariedad de las viviendas en nuestro departamento es muy seria. Y se ha llevado la vida también de muchas personas en nuestro departamento. Hemos sido noticia, digamos, Weimayem, por esta situación. Además, ni hablar de aumentar los sueldos de los trabajadores. Y como decía también recién, afectar las ganancias de los grandes empresarios, que eso es lo que no se toca. Entonces, bueno, esas son algunas de las medidas que nosotros también plantearíamos si fuésemos gobierno. Pero, bueno, eso incluso se puede profundizar mucho más. Es una pregunta que tiene muchas cosas. Bueno, para ir cerrando, ¿hay algún mensaje que quisieras darle a los vecinos, a los votantes, ciudadanos de Guaymallén? ¿Quisieras dejarles algún mensaje? Sí, en principio nosotros lo que estamos planteándole también a todas las familias trabajadoras, a las mujeres, a la juventud, es que ante esta situación de crisis en la que estamos, donde la emergencia es cada vez más profunda, votar a la izquierda justamente es un mensaje político para todos esos sectores que se siguen enriqueciendo con la crisis y aún así, digamos, estando en crisis el conjunto del país, son unos pocos los que se siguen beneficiando de esta crisis, los especuladores, los banqueros, los empresarios. Entonces, para nosotros es necesario que los trabajadores, las mujeres, la juventud, las miles de familias trabajadoras del departamento, demos un mensaje político ante esta situación y que incluso también hoy por hoy estamos peleando también, no solamente en los departamentos, sino también en la provincia, bancas en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo tanto, también fortalecer una voz de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud en esos lugares, creemos que es un mensaje muy contundente para decirle basta y para decir que no estamos dispuestos a seguir pagando esta crisis, ¿no? Así que, bueno, eso más que nada. Bueno, muchas gracias, Maylen. Muchas gracias. Cerramos así, entonces, este tercer bloque del resumen Giramundo y, bueno, aguardamos a las elecciones, entonces. Gracias.